bueno esta es la camisa esto es una camisa para la dama que pinté en el día de hoy quiero mostrarles un poco el proceso mire cómo quedó bonita la termine vecina termine la camisa bueno vecina siempre recomiendo que tengamos una referencia visual yo tengo un computador pero si usted no tiene un computador puede mirarlo en el celular esto es con el fin de saber qué colores pueden combinar mejor porque tenga en cuenta que hay colores que no van por ejemplo como le digo yo el naranja y el azul le va a formar un color sucio no 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 pues no lo que queremos no entonces yo digo bueno vamos a poner este mismo orden de los colores cómo queda este caballo así así grande queda bonito entonces siempre una referencia visual yo primero dibujo el caballo lo dibujo a lápiz no se alcanza a notar porque la después del lápiz no lo retiño mucho listo y después con un pincel delineador hago repiso el lápiz que tengo ahí en la camisa qué pasa que utilizo una pintura de un color bien oscuro cierto para poder que se seque y después de que se seque no se me va a perder el dibujo o sea porque lo hago así vecina ponga lectura lo que pasa es que yo sé que ahí esas partes van a ir en negro el contorno hay dibujado en negro y después como con mucha energía este secador y lo que hago es secar rápidamente el delineado que le dice y ahí sí empiezo a poner colores como por ejemplo empiezo con los colores más claro vecina aquí ya les estoy enseñando como m de colores claros los más claritos por ejemplo el amarillo el rosado el verde en este caso un verde neón entonces miro bien la imagen la referencia visual y voy poniendo estos colores que son los más claros listo el amarillo y el verde trato de ubicarlos y el azul claro como en este caso que es un azul le voy a poner un azul cielo ahorita si un azul bueno este es un azul como celeste como aguamarina el caso es que es un azul clarito entonces fíjese que son todos los colores claro vecina todos los colores claros los primeros que estoy poniendo en esta imagen ya después empiezo a ponerle lo que es el rojo que es el azul oscuro el naranja ya después empiezo a ponerlos listo como por ejemplo para este azul clarito que había puesto ya le estoy poniendo unas manchitas de azul oscuro para que se vean unas partes de azul claro otras partes azul oscuro si ve pero recuerde vecina esto tiene un orden y primero empiezo con los colores claros luego otra vez a tomar el secador de mi hija para volver a sacar la pintura porque tengo afán si yo no tuviera afán lo dejo sacar por ahí una hora pero como tengo afán y si pongo la pintura por ejemplo en este caso la morada encima de la verde que va a pasar se va a mezclar vecina entonces por eso en este caso en esta en este tipo de pintura de arte lo que vamos a hacer es que vamos a dejar secar bien cada capa de pintura vecina listo ahí si ya puse el rosadito puse el moradito siempre teniendo en cuenta las referencias visuales tomo un poquito de pintura con mi pincel y chispeo porque así está la referencia visual así está el caballo que estoy viendo en el computador después sigo delineando tomo un pincel delineador o un pincel bien delgadito y continuó bueno teniendo en cuenta la imagen que tengo en el computador empiezo a hacer los cabellitos todos los pelitos del caballo lo mejor que se pueda hacer el ojo pincel delineador y entró ya a mirar cada detalle por ejemplo miro bien a ver cómo es el ojo al ojo le dedico bastante tiempo y todo listo porque el ojo es una parte muy importante acá todavía no la ha terminado pero porque esta es otra estrategia que yo utilizo de sin américa cuando me canso de estar mirando la misma la misma parte digo no voy a pasar a otra parte y luego me devuelvo para ver qué punto de vista diferente tengo y haber me alejo de la pintura vuelvo y me acerco a ver si me gustó y si no pues entonces ya la dejo así pero si la alejo me doy normalmente me doy cuenta de algunos errores o algo entonces eso eso es una recomendación no esté todo el tiempo pintando lo mismo aléjese de la pintura mírenla desde lejos mírenla desde un lado listo pídanle el favor a otra persona que la mire a ver qué errores le puede observar y si no le observan errores porque está bien vecina cierto para qué vamos a decir mentira entonces como hay muchas de ustedes que tienen demasiado talento espero que me califiquen del 1 al 10 qué tal le pareció esta camisa vecina así quedó nos vemos en el próximo vídeo y acuérdese que si usted me ayuda a compartir este vídeo yo le voy a dar mil 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 gracias vecina listo porque quiero crecer aquí en las redes sociales de encargos llevadorcito chao